Pari Tolero, demuestra ley, lo que tú vales, aquí en Mazinger. Pari Tolito, envístele, mirale caña, aquí en Mazinger. La noche acaba y el party cumplió. Bueno, pues empezamos con el cantador, el pescador, la lucha de Nuestra Señora Isantroque, la lucha de los especializados, la de los convidables indios, siempre viva, unicones y panza. Presidenta de la Peña, la San Roque y su reina, os ponéis de ahí que os vea todo el mundo para que todos los de la Peña, San Roque sepan que ya se tienen que poner la blusa. Sí señor, a ver esas blusas de la Peña, San Roque, si se ponen o no se ponen, a ver si está el color naranja por ahí abajo. La cara nuestra, que es la tercera, coño, paciente, cada de San Roque y su reina. Muy bien, un aplauso para la Peña San Roque. Seguimos con la Peña de los desesperados, Tipri, que se la pone a la reina de la Peña. A ver esos de los desesperados, ¿dónde están? Ahí están, ahí están, sí señor. Seguimos con la Peña de los desesperados. Ahí están, saludan a la Peña, por favor, que se vean todos, sí señor. Vamos con la Peña de los desesperados. Vamos con la Peña de los desesperados. Vamos, ay, qué chévere. Perdón, vamos, que te he visto un poco rojillos. Ahí está Sara, vamos, saludos a Sara. A ver, vamos, cómo se pone. Vamos, vamos. Y el rey de los autonómicos. Saluda, saluda. y la última pero no más, no por eso más importante es la pena de los campos ¿dónde están los papas? se han traído la lata bueno pues saluda y ahora chupinando ya ha acabado ya ha acabado vamos muy cerca, nos deberíamos separar un poquito más y aquí está Bradito el fiesta cantando ¡Vamos! 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 ¡A esta buena me voy a tirar! Quintia muy harta de la cosa con quiso tirarse al bravo español ¡Vamos! Maritolero, demuestra ley, lo que tú vales, aquí en Mazinger. Maritolito, envístele, y dale caña, aquí en Mazinger.